Hola chavales, aquí otro gameplay de Crysis 3 En donde, como os dejé en el vídeo anterior, se ve que tengo que ir a por el sistema X Así que no, vamos a ver de que trata Bienvenida a nuestra humilde morada Xen nos sigue siempre en la pista, cambiamos de posición como nómadas Bueno, te haces una idea Hola cariño Bienvenido a casa Xen nos está machacando con artillería digital Nos están destrozando la red Vuelve a conectarnos Ya Maldita sea Xen nos está machacando con artillería digital Xen nos está machacando con artillería digital Nos están destrozando la red Oh no, no, no Claire, este es Prophet, escúchame Fíjate en las modificaciones, Michael Es él, es él, es humano Hemos sacrificado a tanta buena gente por esa... es... mutación Mira Esto no es un simple traje, Michael Claire Claire Llevamos ya cinco meses aquí El balance de la guerra asimétrica nos es más desfavorable cada día Se suponía que esto sería nuestra Normandía, pero desgraciadamente aquí estamos ocultos Una pequeña victoria aquí y allá, pero no cambiamos el curso de los acontecimientos Necesitamos algo que desequilibre la balanza Tremenda George Lawrence Barnes Profit Karens Rush A su servicio Rush, me acuerdo de ti Quieto, por favor ADN recombinado Humano Sed Sintético Increíble No obtengo lecturas tuyas Vamos, ¿qué es lo que esperabas, Lawrence? He diseñado tu traje, querido amigo Por supuesto que no puede hacer lecturas mías Claire está en lo cierto Sabe sobre el riesgo Mucho poder, pero volátil y arbitrario Díscalo Dime, Michael, ¿te ha informado de nuestros planes? Le daré instrucciones al movernos, señor Es brillante, jefe Frenará a Cell en seco La situación es peor de lo que puedas imaginar Tengo visiones, fogonazos de... Nos enfrentaremos a Cell Desactivaremos ese nexus de energía Y pondremos fin a todo esto O sea lo que sea lo que estén haciendo Provocará la extinción de toda la vida en el planeta Lo recuerdo No sé si sabes que suenas profético ¿Es a propósito? Es muy oportuno Ahora vamos a salvar la especie ¿Vale? Pues bien, en marcha Vámonos Cuidado, Michael Lo tendré Vamos ¿Eh? ¿Qué pasa? Te dije que no hablaras de las visiones Al menos mantén el pico cerrado sobre ella y yo Romeo 1 Tienes el micro abierto ¿Uy? Por aquí La leche Tire La presa hidráulica Puede 500 megabarquios directos al sistema defensivo de gran altitud de Cell Cell divide sus fuerzas entre las centrales Tú decides cómo afrontarlo ¿No sabes, hombre? ¿Qué pasa? Y ahora qué Y está el nexo de energía de Cell El sistema X Derribamos la presa en las defensas vitales de Cell Quedan cabot ¿No pueden cambiar la energía del sistema X? No está en la misma posición Explícame una cosa ¿Para qué una presa si tienen una fuente de energía ilimitada en el sistema X? ¿Redundancia? O quizá haya algo en el sistema X que los asusta Oye, Saiko ¿Conoces bien a esta gente? ¿Podemos confiar en ellos? ¿Por qué se vuelve tan loca con mi traje? Odio a los trajes No sé por qué Y no pregunto Solo sé que su equipo fue el que me sacó del laboratorio de desollado Me salvó la vida Bueno, ¿dónde vas? Las escaleras están bloqueadas Tenemos que hacer funcionar el ascensor ¿Te he hecho un cable? ¿Te he hecho un cable? No Que te den Te veo curado Te veo curado Vamos, gordos Estoy bien Entonces solo quedo yo A la mierda Bien, Romeo 1 Aquí mando Romeo Asumo el control Necesito enlace directo con la salida visual del nanotraje Cambio Recibido Pero solo mientras sea necesario Escuchad Inteligencia sugiere que va a tomar por saco Estamos totalmente seguros de que el hombre de hojalata está en este cuadrante Conocéis su modus operandi La presa será su objetivo principal Estamos metidos de lleno en la sombra del radar Hades Así que nada de armas Todo depende de vosotros, capullos Así que ceñíos al plan y no la caguéis Y cubríos unos a otros ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el sentido de la vida, sargento? Que te den, home Ven Jala ahí fuera y tráeme la cabeza de alguien No por culo, no sigilo No por culo, no sigilo No por culo, no por culo, no por culo, no por culo No por culo, no por culo, no por culo 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 Venga, salta, ya anda. ¡Granada! ¡Granada! ¡Vamos, tractor y bonos! ¡Vamos, tractor y webo el objetivo! ¿Alego ya está? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah, guay! Sí, no que tú digas. Esto, eso y eso, vale. No tengo munición desde el arco. Ya tenía tope. Ah, tenemos un Franco. Ya no hay Franco. Tío y yo gastan la munición, mira. Me dan por culo la admisibilidad que me voy a coger, a partir de ahora, me voy a poner la... la... el blindaje. Ok. Ahora lo arranco. Tomad por culo. No. 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 A ver si hay algo por aquí. ¿Qué ocurre aquí? Voy a ver. Aquí tenemos un cadáver. Han matado a uno de los nuestros, todo el mundo atento. Joder, se han muerto de susto. Vale. Vale, eso ya lo tengo. Un segundo. Me apetece matar a este que está mirando la pared, no sé a quién está mirando. Va a morir. Joder, no es pesad, chicos. Vale. Está cargada la torreta. A ver, venga. ¡Suscríbete! La energía de Sela se se refleja como el diante de la misión cumplida. Retirada al grupo del TAM. ¡Vamos! Amenaza crítica. Las operaciones se acercan al plan máximo. En todos los equipos no esenciales... Se me ocurre otra cosa, pero creo que no te va a gustar. No sé qué pasa, pero me va a tirones el juego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! Creo que por ahí no era. Romeo 1. Producción de energía de Sela al 65% y cayendo. Misión cumplida. Retirada al punto del TAM. ¡Vamos! Amenaza crítica. Las operaciones se acercan al plan máximo. Que en todos los equipos no esenciales... Se me ocurre otra cosa, pero creo que no te va a gustar. ¡You madre! ¡Mierda! Voy. Y ya me he jugado Bismarck. ¿Vale? No haces peligro la misión ahora. ¿A dónde? Guau, qué guapo. Bueno, pues yo creo que ya hasta aquí está bien. Así nada, espero que os haya gustado. Así que nada, like favoritos. Vale. Vale. Bueno, cuando terminen de hablar, cortaré. Vale. Pues nada. Pues lo que os he dicho. Like favoritos, si os ha gustado. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Vale. 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 Vale.